Bienvenidos a todos los presentes, bienvenidos a la 23ª reunión de la red papechada de municipios por la salud. Buenas tardes, bienvenidos al ayuntamiento, presidentes municipales que nos acompañan el día de hoy. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, es un honor. Es un hecho que hoy cada uno de nosotros está entre el reto más importante de su vida. Es una realidad que todos los municipios tenemos que acelerar el paso para ganar la carrera que más le importa a la gente, la de la calidad de vida. Entonces, esto nos lleva a señalar que existe una estrecha relación y combinación de salud, educación, calidad de vida y progreso. Primera hasta la vigésima tercera del día de hoy. Siempre los municipios campechanos han colaborado. La buena salud de todos los campechanos. Si así lo hicieran, que los campechanos se los reconocen. Muchas gracias y felicidades. De esta manera es como ha sido firmada el acta constitutiva de la elección de la directiva de la red papechada de municipios por la salud.